Este Día de la Madre es histórico. La pandemia convirtió a las mamás en verdaderos pulpos, capaces de hacer muchas, pero muchas cosas a la vez. Estos son los 5 desafíos de las mamás de cuarentena. Parir en cuarentena. Parir en cuarentena. Desde un trabajo de parto con barbijo hasta presentar a tu hijo a través de un vidrio o una pantalla. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me digas! ¡Ay! ¡Ay, qué pena de mí! Y te la debo trabajar en casa. El famoso home office. Por un lado, cumplir con el trabajo y por el otro, atajar un montón de penales. ¡Mamá de la merienda! ¡Mamá, ¿dónde está esto? ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, el fulanito me peleó! ¡Mamá, el otro me contestó! ¡Mamá, el otro me pateó! ¡Mamá, préndeme la tele! ¡Mamá, se me descargó la tableta! ¡Mamá, mamá, mamá! Lengua, matemática, geografía, plástica. Este año las mamás son maestras particulares tiempo completo y con una paciencia te guiamos. Mami, aquí nadie se tiene que enojar conmigo y me te... ¡Comprende la verdad! Tienes que tener paciencia y se me olvida una letra que todavía no me sé. Entonces tú me ayudas porque eres mi... porque tú eres mi mamí del alma. ¿Más te dejaron qué? ¿Siete tareas? ¡¿Siete tareas?! ¡No, mamá, mamá! ¡No, no, no! ¡Poquito! ¡No! ¡Oye, ayúntes mucho! Y este año a la famosísima frase de mamá ¿Llevas abrigo? Se sumaron otras. ¿Llevas barbijo? ¿Te pusiste alcohol en gel? No compartas el mate, ¿eh? Pero ¿cuánto van a hacer en esa juntada? Pisa la alfombra sanitizante, tirate alcohol en los pies y lávate las manos, ¿eh? Antes de tocar nada. Por eso en este día tan distinto les deseamos que puedan encontrar al menos un ratito para hacer lo que les gusta y estar tranquilas disfrutando de este día de la madre. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! CC por Antarctica Films Argentina